El 17 de abril, domingo 17 de abril, domingo de resurrección de este año, pues se quedó indignada de que no pasó la reforma constitucional en materia eléctrica. Nosotros estábamos, por supuesto que intenso el debate, pero teníamos la tranquilidad. En paréntesis, cuando llegó el compañero presidente al gobierno, nos dijo que iba a ser CFE la que produjera el 60% de la electricidad del país, hasta 1999 produjo el 100% y que los privados iban a producir el 40%. Yo dije, uy, no hubiera gustado que CFE recuperara el 100% y ahora con todo este debate entendí que el compañero presidente, prudente como es, no quiso pelearse con los que con corrupción invirtieron en el llamado mercado eléctrico de México, con la reforma hecha con sobornos que Peña hizo en 2013 y que abrió a las empresas privadas, sobre todo extranjeras, el mercado nacional. Y él estaba con la ley, su producto de corrupción, aún con esa, se mantuviera 60% para CFE y 40% para las inversiones privadas extranjeras y algunas nacionales. Pero, con el paso del tiempo, se dieron cuenta de que la ley estaba hecha para desaparecer, Comisión Federal de Electricidad, que estabas obligado a comprarle primero a los privados, en perjuicio de nuestra empresa, que es la empresa pública. Entonces, se hizo una ley secundaria y en esa ley secundaria se resolvían estos problemas y los privados se ampararon y un juez corrupto le dio amparos hasta quien no pidió amparos. Y entonces, el compañero presidente dijo, así, pues entonces ahora hacemos una reforma constitucional. Si ustedes dicen que se está violando la constitución, entonces cambiamos la constitución para volver a fortalecer Comisión Federal de Electricidad. No sacaba la iniciativa, es falso que sacara a los inversionistas privados, hubo mucha presión. ¿Se acuerdan del Parlamento Europeo, del gobierno de Estados Unidos, las campañas mentirosas de los medios diciendo que energías sucias se iban a generar cuando nosotros producimos el 2% de nuestra electricidad con carbón? Estados Unidos produce el 25%, por poner un ejemplo, Alemania el 31%, China el 66%, la India el 77%, son 6 países los que producen el mayor porcentaje, casi el 60%, 59.9% de los gases efecto invernadero. Y aquí en México, las empresas privadas de electricidad producen el 56% del dióxido de carbón. Entonces, mienten cuando dicen que ellos generan energías limpias, pero hicieron su campaña de mentiras, de buscar confundir a la gente. Pero como hubo parlamentos abiertos, discusiones, mucha información, la gente, el pueblo se dio cuenta de que la reforma era correcta, que se buscaba una sola tarifa para todo el país, que fuera accesible, aumentar los subsidios para bajar el precio de la energía eléctrica, hacerla un derecho humano, que fuera CFS, que fuera CFS volviera a ser una sola empresa y no como estar descuartizada y que compitiera con los privados y a los privados se les daba hasta el 46% del mercado nacional. Ayer, compañero presidente comentaba que con las decisiones que tomó la corte antes de que se discutiera y se votara la reforma constitucional, resolvió varios problemas. Uno de ellos, el de que la infraestructura de producción de electricidad de Comisión Federal estaba detenida, la producción con las hidroeléctricas, que es energía limpia, la corte ya dijo 11 de 11 votos, 10 de 11, que era constitucional y correcto que primero entre la energía que produce Comisión Federal. Entonces, 38% de la capacidad de producción de CFE entra. Y eso hace que Comisión Federal pueda abastecer hasta el 90% del mercado nacional. Fíjense qué importante, hoy los privados tienen el 62% y el mercado nacional es un gran, gran negocio porque los privados invirtieron. Por eso el compañero presidente dice, respeto esas inversiones, sigan produciendo, invirtieron 880 mil millones de pesos, cerca de un millón, un millón de millones. Pero el mercado nacional es de 6 billones, 300 mil millones de pesos. Y con menos de un billón quieren quedarse con todo el mercado nacional. Pero además se quedarían con todo lo que es Comisión Federal que vale 7 billones, 400 mil millones de pesos. 13 billones, 13 billones, 700 mil millones de pesos. Es un atraco porque además nos están robando 490 mil millones de pesos al año. Lo voy a repetir, 490 mil millones de pesos. Entonces, es una locura de dinero. No podemos permitir que nos sigan robando. ¿Cómo estamos? No me gusta verte. Que nos sigan robando. Y entonces, por eso se hizo la reforma. La Corte afortunadamente nos dio la razón en lo del despacho, se llama. Y nos dio la razón en decir que es ilegal el autoabasto. Que es que tú puedes producir empresa tu electricidad, pero las empresas de electricidad producen la electricidad, dicen que la Volkswagen es su socio y le venden a Volkswagen, y le venden a General Motors, y le venden a los otros, y le venden a todos esos. Que es ilegal, porque dicen que son sus socios, y quien pierde es el pueblo de México, porque las pérdidas de Comisión Federal son pérdidas de dinero público. Entonces, al determinar ilegal el autoabasto, ayer nos informaba el compañero presidente que ya las empresas extranjeras están sentando a dialogar y a negociar con nuestro gobierno. Porque si son ilegal, porque si son ilegales esos contratos, pues se los va a chupar la bruja. Y entonces, de lo que se trata, pues es de que hagan las cosas bien, que compitan con Comisión Federal sin hacer trampa, sin dañar al pueblo de México. Entonces, aunque la oposición celebró como si hubiera ganado el campeonato mundial de fútbol, el que haya detenido la reforma constitucional en materia eléctrica, la gente se enchiló. Y nosotros, en la tribuna les dijimos que son traidores al pueblo, y se hizo una campaña de que son traidores al pueblo, y tan son traidores al pueblo, que la gente les dice que son traidores al pueblo. Y entonces ahora ellos dicen que estamos generando violencia, que está en peligro su seguridad, y nosotros no estamos convocando a la gente a que les haga nada. Nosotros no estamos pidiendo que les toquen un cabello de ninguna manera. Hemos sido víctimas de la violencia permanentemente. No vamos a promover, no le hemos promovido nunca la violencia. Lo único que estamos pidiendo es que se difunda su nombre, que se difunda su fotografía, para que la gente no vuelva a votar por ellos, que los castigue con el voto, y que no vuelva a votar por los partidos culebras de la derecha. Que ya nos ayuden a que quien todavía aquí en Valle de Chalco vote por el PRI, le diga, ¿qué pasó, mi hermano? ¿Cómo va a ser? Si nos están, como dice la consigna, esos son, esos son los que están chingando a la nación. Entonces eso ya no puede seguirse tolerando. Que los que, bueno, aquí en Valle de Chalco, que alguien vote por los pañaguados, si es de locura. Ya sé que hay, pero es de locura. ¿De dónde se creen fifís? No, a ver, pero es un pueblo trabajador, es un pueblo pobre, con muchas necesidades. Yo en términos generales, bueno, a ver, fifís es el que tiene 500 millones de dólares. El otro día en la Roma, un tipo me dice, ay, qué fifí, ¿no? Él ahí en un restaurante. Le dije, no, si ni tú eres fifí, cabrón, no ganas 500 millones de dólares, no te adornes, ¿no? ¿Crees que eres, no? Son como esos que, decía, a uno no le gusta decir que es uno pobre. Yo tengo una familia pobre, y me preguntan, no, soy de clase media baja, ¿no? Que tiene un carrito pedorro que funciona un día así y otro no. No soy de clase media baja, ¿no? No, la gente, 90% del pueblo es pobre, vive con mucho esfuerzo, con muchas carencias, estamos trabajando muy duro para cambiar esas cosas, pero no, no debe haber nadie que vote en Valle de Charco por los pañaguados. Son racistas, son clasistas, odian al pueblo. Los han visto en tribuna, las majaderías que se suben a decirnos, ¿no? La del PRI, bueno, la del PRI que salió a retar a la gente, no pasará, no. No, pero los pañaguados son muy majaderos en tribuna, muy majaderas, son terribles, ¿no? Muy hipócritas. No tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen principios, no tienen compromiso. ¿Por qué está el cuadri? Porque sí, el cuadri es indefendible, pero por ahí anda. Entonces, la verdad, no, yo, cuadri es un tipejo. Yo lo único que digo es que si lo van a sancionar, deben respetar el debido proceso, que se respete lo que la ley establece, pero de que debe ser sancionado, debe ser sancionado, es un tipejo. Bueno, entonces, oh, no son clasistas, odian al pueblo. No exageramos cuando decimos que odian al pueblo. Yo ahí me los receto todo el tiempo, porque son terribles, ¿no? Son muy desvergonzados, la verdad. ahí les sí, claro, ahí les cargo calor. Y la verdad es que, y los de movimiento pañaguado, que no son ni chicha ni limonada, ahí de repente se nos acercan, y de repente se van a la derecha, ya, ya, ahí el compañero Dante Delgado, yo le digo que le tengo estima, a pesar de sus desvaríos, de sus extravíos, porque, como dice la canción, pues anda perdido, y se los dije en tribuna, se equivocaron políticamente, cavan su tumba, es más, les dije, hoy con su votación, todavía no votaban, y les dije, no importa lo que hagan, no importa cómo vote, hoy nos están entregando nuevamente la presidencia de la República en 2024. Y de veras, así va a ser, se equivocaron, pensaron que deteniendo la reforma, le daban un golpe político al compañero presidente, y solo salió más fortalecido, más respaldado, por el pueblo. Entonces hay que irnos, a visitar a familiares, a vecinos, amigos, a decirles, no hay que perdonar, porque lo único que estamos pidiendo es, ni un voto a esas, y a esos legisladores, y ni un voto a sus partidos, al PRI, al PAN, al PRD, y al Movimiento Ciudadano. ¿Eso qué resultado debe tener? Que estos seis gobiernos que hay en juego este año, no los ganemos. El año entrante, que es Estado de México y Coahuila, Estados Unidos, los dos, los tenemos que ganar. Hace cinco años, a Delfina le hicieron fraude, al Movimiento, no la debe, se las tenemos que cobrar doble. Entonces, yo estoy convencido, también se nos dije en tribuna, que el PRI va a llegar con cero gubernaturas, al 2024. Sí, hay que ayudarlos a bien morir políticamente hablando, porque luego todo lo distorsiona, políticamente hablando, que quiere decir, ni un voto, ni un voto, no sólo al PRI, al PAN, PRD, qué vergüenza, qué vergüenza. Yo, pues no hay nadie políticamente muerto nunca, pero, sí, son los sepultureros del PRD van, en caída libre, ¿no? Nosotros que ahí, yo me burlo, es decir, los mejores años de mi juventud, al PRD, con una vergüenza, apoyando a sus asesinos, a sus represores, es lamentable, el papel del PRD, y Movimiento Paniagua, ni se diga. Nosotros, lo que tenemos que fortalecer, es la unidad, la unidad del movimiento. Ayer, si lo vieron, y si no se los platico, ahí estaba, Alberto Anaya, dirigente del PT, ahí estaba Carlos Puente, coordinador de los diputados del Verde, Ignacio Mierde Morena, los tres intervinieron, la coalición, juntos hacemos historia, que nos vamos a mantener unidos, unidas, para seguir avanzando, en esta revolución, sin violencia. Es muy importante, la unidad, ya sé, que llega de todo, al movimiento, como toda revolución, hay desde la derecha, hasta la izquierda, y nosotros, no hay que pelear, simplemente hay que ganar, el empujar, las posiciones, hacia la izquierda, que son las posiciones, en favor del pueblo, que la gente, yo de verdad, creo que debemos lograr, muy pronto, por ejemplo, que a los niños, a las niñas, estemos de desayunar, de comer, de almorzar, en las escuelas públicas, del país, no una lechita pedorra, y una galleta, sino, bien, que todo el mundo, tenga acceso a educación, que todo el mundo, tenga un techo, que todo el mundo, tenga acceso, a servicios de salud, medicamentos incluidos, que la gente, que quiera estudiar, no importa su edad, pueda hacerlo, y a los jóvenes, a las jóvenes, sobre todo, que no se les cierren, los caminos, que haya libertad y justicia, y como decía mi abuela, lo que sobre para pulque, que logremos, hacer realidad, lo que decía, el gran Ricardo Flores Magón, que decía, que el pueblo, tiene derecho, a vivir, y a ser feliz, esto es, que podamos desarrollar, nuestros potenciales, y que nadie sufra, por carencias, económicas, compañero presidente, ayer, yo, no sé por qué, los tenemos ahorita, contra las cuerdas, en la lona, en la derecha, todavía no se reponen, de la reforma eléctrica, y ya metió, la reforma electoral, yo voy a votar, a favor de la reforma, que hayan, de intrigando, que es Noroña, que es, yo soy, siempre, cuando no estoy de acuerdo, lo digo, compañero presidente, insistía, en que le quitáramos, el fuero, y yo, solito, me planteé, no, no, que sí, que no, es un error, luego le inventan un delito, y lo tiran, y lo meten a la cárcel, pues lo acusan de, cualquier cantidad de cosas, afortunadamente, el comandante Boró, las alias Felipe, del sagrado corazón, de Jesús Calderón, o sea, no se puede embarazar, o si se embarazara, hasta de eso, lo acusaría, no, de todo lo acusan, no, hombre, le hubiéramos quitado el fuero, se acuerdan, hace poquito, el tribunal electoral, dijo, que iba a arrestar, a Jesús Ramírez, el vocero, y a una compañera de prensa, si el compañero presidente, no publicaba su sentencia, del tribunal, y si no tuviera fuero, hubieran dicho, que también, iban a arrestar al presidente, bueno, el INE, llegó a decir, que lo iban a arrestar, por eso, le dejamos el fuero, el fuero, no es ningún privilegio, es una protección, para que no te hagan, fregaderas, si haces tú un ilícito, te quitan el fuero, y haces frente, a la responsabilidad, y yo, por ejemplo, ahí me opuse, y mucho me criticaron, y hoy, pues tienen que reconocer, que yo tenía razón, pero ahora, con la reforma electoral, dicen, ya desaparecieron los pluris, y el Noronha, va a votar en contra, porque está en contra, de que desaparezcan los pluris, pues a mí me parece interesante, lo que plantea, el compañero presidente, dice, que en vez de 500, haya 300 diputados, y los que desaparecen, son los de mayoría, ahora todos, van a ser pluris, todos, y todas, tú vas a votar, por una lista, pluris, que va a estar, atrás de la boleta, por ejemplo, el Estado de México, si pasa esta reforma, te van a dar, una papeleta, y tú vas a votar, ahí por morena, ningún candidato, por el PT, o por el verde, y por quién estás votando, por la lista, que va a estar atrás, igualito, que soy, por los pluris, igualito, no, yo no voto, por eso, como chingados, no están atrás, pues así, vas a tener, en el Estado de México, una lista de 40, pluris, y por eso, vas a votar, ¿quién va a ordenar, esa lista? busca cada partido, y la gente va a votar, la bebés o la derramas, por esa lista, y según el número de votos que tengan, son los diputados de la lista que van a entrar, por ejemplo, vamos a decir, que por cada 2% de la votación que tengas, te toca un diputado, y tú tienes el 10%, pues te tocan 5 diputados, de la lista, del 1 al 5, y así en cada Estado, en la capital del país 22, en Aguascalientes 3, y así en cada Estado, son los que andaban diciendo que, no, que se ponían rabiosos contra los pluris, a ver, yo quiero ver ahora qué maromas dan, porque lo que el compañero presidente está proponiendo, es que los 300 sean pluris, aunque dice la iniciativa, que desaparecen los pluris, pero, la verdad es que es, ahora sí que lean la iniciativa, ahí está, yo no estoy inventando nada, me parece muy bien, que se elijan, por el pueblo, a los consejeros electorales del INE, ya ven, estos culebras de Lorenzo Córdoba, decir o Murayama, no, que el pueblo decida, con perfiles que cumplan, la capacidad que se requiere, para el órgano electoral, el tribunal igual, o sea, que está interesante, y en cosas otras, para el debate, se va a hacer, parlamento abierto, igual que lo hicimos, con la reforma constitucional, en materia eléctrica, irán, tres a favor, tres en contra, y que todo el mundo escuche, los argumentos, y al final, pues tendremos que hacerle cambios, si no, ya la oposición, ya amenazó, que va a votar en contra, bueno, pues si quieren votar en contra, que voten en contra, no será, ni la primera, ni la última, ¿no? y de todos modos, iremos avanzando, iremos avanzando, entonces, voy cerrando, yo creo que, de veras estoy convencido, que les vamos a ganar, el Estado de México, el año entrante, pero no hay que, confiarnos, hay que, meterse a trabajar, ya deben estar trabajando, y si no, quien lo esté haciendo, fortalecer la tarea, y que no, ya, meterse, para, generar las condiciones, para, volverles a ganar, pero ahora sí, con mucha ventaja, para que no puedan hacer chanchullos, y en 2024, les vamos a, volver a, ganar, la presidencia, yo ya dije, que en su momento, quiero ser el relevo, del compañero, presidente López Obrador, y así es que voy a, seguir, haciendo, mi tarea, y yo voy a ser, factor de unidad, yo, francamente, creo que les voy a ganar, y si no les gano, yo voy a apoyar, y si no, yo voy a apoyar, a quien sea, ¿no? Pero yo estoy confiado, yo estoy confiado, que la gente abajo, yo siento muy bien las cosas, las reuniones son de todo tipo, unas grandes, unas chiquitas, unas medianas, pero, o sea, si andaba el compañero, presidente, a mí me impresionó mucho, en un recorrido, que lo acompañé, en 2008, yo creo, en Veracruz, yo era delegado del PRD, y salíamos de unos mítines, enormes, y de repente, llegábamos a una reunión, no les exagero, con seis personas, seis personas, y a mí me, yo aprendí ahí, me impresionó mucho, que lo acompañé al presidente, como si tuviera el mítine, igual, daba todo el mensaje, no, nunca, ni se desesperaba, ni se enojaba, ni no, adonde, con lo que había, ahí, ahí, fue haciendo, su trabajo, tenaz, después del fraude, de 2006, después del fraude, de 2012, después de que, casi no mata, un infarto, en 2013, y vean, qué, entrega, más importante, ahora, si es fundamental, comentar, no está de más, que nosotros, no somos el PRI, aquí, no va a decidir, una persona, por muy importante que sea, si no va a decidir, el pueblo, hoy, el compañero presidente, volvió a insistir en eso, que, va a decidir la gente, que va a decidir el pueblo, claro, va a ser a través de la, de la Pehovski, le digo yo, de la encuesta, ¿no? Y yo no soy ingenuo, hombre, yo estoy claro, que si logramos una revolución, dentro de la revolución, pues yo seré candidato, y si no la logramos, pues no seré candidato, el pueblo va a decidir, qué quiere, si quiere, ir más a la izquierda, o si quiere, y ese más, volver a la derecha, o que quiera, las compañeras, y compañeros, que, pueden ser, yo les tengo, respeto, yo, no voy a, escatimarles el apoyo, si cualquiera de ellos, gana, la candidatura, y la verdad es que tengo, autoridad moral, porque yo cuento mucho, que en 2018, Morena, en la capital del país, me eligió, junto con Martí Batres, y Bernardo Batis, como precandidatos, al Senado, y luego hicieron la encuesta, yo fui a conocer el resultado, y me dijeron, que yo había quedado, en quinto lugar, y éramos tres, y dije, ah cabrón, está rara esta encuesta, y de todos modos, yo respeté, yo apechugué, no hice bronca, apoyé a Martí, apoyé al hoy compañero presidente, luego me plantearon, que fuera candidato a diputado, por Iztapalapa, y la verdad es que, dijeron que yo era el más popular, del universo, ahí me favoreció la encuesta, gané, con muchas dificultades, porque fue dura, la elección de 2018, al final, la gente se volcó, y ganamos ampliamente, pero fue dura, y en 2021, no, ya el pueblo, yo estoy muy agradecido, con el pueblo de Iztapalapa, gané con el 56% de los votos, muy muy ampliamente, a pesar de que iban juntos, PRI, PAN, y PERRA, y me hicieron lo que el viento a Juárez, así es que, yo estoy, este, comprometido, con el movimiento, me eligieron, para la permanente, en un espacio de Morena, que yo les agradezco mucho, a los compañeros de Morena, su generosidad, somos hermanitos, hombre, somos parte del mismo, movimiento, aunque también les digo, que Caín y Abel, eran hermanitos también, ¿no? Entonces, luego no es fácil, no es fácil, la dinámica, de organización, de lucha política, pero ahí vamos, ahí vamos, yo creo que ahí vamos avanzando, yo quiero agradecerles, para finalizar, abrir el micrófono, quiero agradecerles, no solo su asistencia, sino quiero agradecerles, su participación, en la revocación del mandato, en la ratificación, porque nosotros votamos, porque se quedara, el compañero presidente, si no lo revocas, lo ratificas, y el INE y la derecha, hicieron todo por sabotear, llamaron a la gente, a no participar, instalaron una de cada tres casillas, y a pesar de eso, 15 millones, millones de personas, de personas en todo el país, más de 15 millones, le dieron su apoyo, al compañero presidente, estamos muy agradecidos, muy comprometidos, y este, y muy optimistas, o sea, van a ser, muy duros, estos meses, y estos años, por venir, pero yo estoy, convencido, que los vamos a seguir, derrotando, política, y electoralmente, nosotros estamos, del lado correcto, de la historia, estamos, haciendo, estamos sirviendo, al pueblo, lo estamos haciendo, con honestidad, con honor, con compromiso, con entrega, y lo vamos a seguir, haciendo, así es que, compañeros, de verdad, este, agradecidos, de que se hayan, acercado, y antes de abrir, el micrófono, les digo, que ya me da miedo, dar mi número telefónico, porque, por más que les digo, que no es para socializar, no, pues te hablo, para felicitarte, yo te agradezco mucho, cabrón, pero, tengo un montón de llamadas, por regresar, o luego me hablan, ¿quién habla? Pues yo, cabrón, ¿qué quieres hablar? No, con el diputado Noroña, pues yo soy, ah, es que quería ver, si hiciera tu número, pues dimos, que te haya dado, el del vecino, cabrón, pero el que se llevó, las palmas, déjenme ese hace rato, que no lo cuento, me habla un día, un compañero, y me dice, yo soy ateo, yo no creo, ningún ser sobrenatural, creo que cuando me muera, me chupa la roca, y se acabó en una, y me dice el compañero, oye, fíjate que, y se acabó en una, 535-25-8399, 535-25-8399, lo repito, 55-35-25-8399, y ya estaba acabando, y se me olvida, el Estado de México, es el Estado con más feminicidios, del país, y todo el tiempo, le están cargando reclamos, al compañero presidente, y yo pregunto, para qué sirven los gobernadores, y las fiscalías de los estados, o sea, no tiene responsabilidad del MAS, o no tiene responsabilidad el fiscal, del Estado de México, claro, y en vez de, exacto, y en vez de que le reclamen, todo se va, hacia el compañero presidente, pero lo que es un hecho, es que debemos erradicar, toda violencia, en contra de las mujeres, no puede seguir sucediendo, que se les hostilice, que se les hostigue, que se les acose, que se les abuse, que se les viole sexualmente, que se les asesine, es terrible, eso lo tenemos que, modificar, tenemos que hacer, un esfuerzo grande, para erradicar, toda violencia del país, y sobre todo, toda violencia, contra las mujeres, es un reto grande, compañero presidente, todos los días, a las 6 de la mañana, está tratando, los temas de seguridad, todos los días, y ahí va, pero de repente, pasa algún caso de estos, como el que acaba de suceder, de la jovencita, de Nuevo León, que asesinaron, de Iván, y creo que se ha hablado, de 18 años, que tragedia, más terrible, que acto, más del esname, y, y bueno, otra vez, el cretino ese, de Samuel García, y, de, FATU, y, acompañó un presidente, todo el tiempo, están reclamando, cuando, él está, trabajando, con mucha entrega, con mucha firmeza, claro, las cosas, pues, no cambiarán, de la noche a la mañana, hay muchísimas cosas, por hacer, muchísimas cosas, pero yo creo, que ahí vamos, avanzando bien, vendrá una segunda etapa, en 2024, yo estoy convencido, que en 2024, debemos convocar, a una asamblea del pueblo, una asamblea nacional, constituyente, para recuperar, todo lo que es el pueblo, hacer una nueva constitución, y recuperar puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, agua, telecomunicaciones, banca, todo para ponerlo, al servicio del pueblo, y resolver problemas, como los que hay, aquí, y en muchas partes, del país, de la regularización, de las propiedades, de la gente, de que todo el mundo, tenga ya, certidumbre jurídica, de que salgan, de la pesadilla, de, el que no haya, la garantía, de que ya, tu propiedad, es tu propiedad, entonces, hay muchas cosas, por hacer los derechos, de las trabajadoras, y los trabajadores, hay muchísimas cosas, por realizar, programas de vivienda, y, y tenemos que ver también, en el tema del presupuesto, porque no es falta de cariño, es falta de dinero, tendremos que revisar, muchas cosas, yo ahorita no adelantaré, pero estoy pensando, en un par de temas fuertes, que yo creo que hay que revisarlos, porque, ahí son mucho, es mucho dinero, se plantea, yo estoy de acuerdo, en bajar el presupuesto, a los partidos, no tengo diferencia, creo que el reparto, es el parejo, no tengo diferencia, pero ahí, se podrían obtener, tres mil millones de pesos, que no alcanza, ni para un bimestre, de un millón, de adultos mayores, y a la banca extranjera, le hemos dado, un billón de pesos, por lo del Fobapro, a un millón, de millones de pesos, de una deuda original, de quinientos, treinta y dos mil millones, de pesos, y todavía dicen, que les debemos, ochocientos mil millones, de pesos, si eso, y eso, nosotros no pedimos, prestado nada, esa fue una deuda privada, que la hicieron, pública, yo creo que esas cosas, debemos, revisar, debemos, meterles mano, y va a haber, muchas presiones, porque hay interés, bueno, no comenté, en Bahía de Chalco, se me olvidó, pero, estoy promoviendo, la que ya no haya, horario de verano, que es una locura, este pinche cambio, horario cada seis meses, y hay presiones, económicas, tan fuertes, que, no lo sacamos ayer, si está planteándose, que lo sacamos en septiembre, o mejor antes, si hay un periodo, extraordinario, ya veremos, pero, todo tiene presiones, porque hay intereses, económicos, detrás de cada decisión, que se tome, bueno, por toda la presión, que ha tenido el compañero, presidente, con lo de la reforma, constitucional, en materia eléctrica, entonces, necesitamos que el pueblo, que nos apoye, porque miren, cierro con eso, insisto, el poder no está arriba, el poder no está ahí, el poder está abajo, la gente, no seríamos lo que somos, ni estaríamos donde estamos, sin la participación, de la gente, la mujer más humilde, de Valle de Chalco, un voto, el hombre más humilde, de Valle de Chalco, un voto, Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, un voto, compañero presidente, que es un gigante, que es un chingón, un voto, valemos lo mismo, tenemos el mismo peso, en las decisiones políticas, y tenemos que hacer, que eso, que es una realidad, en derecho electoral, si tú no votas, es tu problema, pero tienes el mismo peso, y la misma responsabilidad, en las decisiones públicas, tenemos que hacer, que eso sea realidad, en todos los aspectos, de la vida, pública y social, del país, que tengamos, los mismos derechos, el mismo peso, la misma oportunidad, el mismo respeto, a nuestra dignidad, como seres humanos, así es que, hace mucho, que no digo esa frase, de Rosa Luxemburgo, que decía, por una sociedad, donde seamos, totalmente iguales, humanamente diferentes, y completamente libres, socialmente iguales, porque tengamos, las mismas oportunidades, todas y todos, humanamente diferentes, porque somos diferentes, y cada quien tiene, su sensibilidad, su acento, y totalmente libres, porque contrario, a lo que dicen, de la izquierda, lo que nosotros queremos, es la libertad, plena, y absoluta, de nuestro pueblo, somos un movimiento, de mujeres, y hombres, libres, así es que, compañeras, compañeros, yo les agradezco, mucho su asistencia, y si están, ustedes de acuerdo, abrimos el micrófono, unas dos, o tres, participaciones, somos una reunión, modista, y, este, y terminando, pues ya, contesto, cerramos, y agarramos, camino, cada quien, para nuestras respectivas, casas, así es que, muchísimas gracias, de verdad, y abrimos, el micrófono, alguien que quiera, externar algo, buenas noches, diputado, yo vengo de mesa, pero, tengo familiares, aquí en Valle de Chaco, y en cuanto supe, inmediatamente, termino, este es una especie, de comentario, de pregunta, a mí me parece, analizando, cómo se han dado, los procesos políticos, históricos, a lo largo del país, si bien, ahorita tiene un peso, súper importante, en la Cámara de Diputados, yo tengo ese deseo, de que me gustaría, que estuviese más involucrado, en los hilos, que controlan el país, hablando políticamente, a qué me refiero, le, no sé si usted, ha considerado, bueno, sé que no depende de usted, yo le veo, dice usted, una, una gran cualidad, de formar parte de, no sé, hacerse cargo de la, Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, lo he, llevo meses, escuchándolo, hice su gran, fanatismo, con la lectura, la educación, es un pilar, muy importante, en el país, y considero, que, la señora, delfina, ha hecho un gran papel, pero podría llevarse, más lejos, recordemos, por ejemplo, a Vasconcelos, que si bien, es un personaje, polémico, al final, de su trayectoria, fungió muy bien, como, como Secretario de Educación Pública, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué de repente, pareciera, que siempre, en momentos, donde usted ha destacado, en la política, el honorable, presidente de la nación, hace mutis, con respecto a su presencia, a su nombre, yo a veces, veo su desempeño, en la cámara, digo, no, el siguiente día, en la mañanera, va a mencionar, al charro negro, y pasa que, silencio, eh, ¿qué opina, con respecto a eso? Porque, para finalizar, estoy totalmente, de acuerdo, de que usted, de todos los probables, candidatos, quizás sea el que tiene, más arrastre, con la, con la gente, con el pueblo raso, sin embargo, también hay que, no hay que ser ingenuos, y también hay que entender, que muchas veces, hay cosas, que se manejan, en la cúpula, y yo, siempre me quedo, con un sabor amargo, de que veo, que todos están sentaditos, y por más, que busco a Noroña, no más no lo encuentro, eh, y gracias, gracias por esto, y, bendiciones para todos. Pues, no necesitas, buscarme mucho, a esto, y entiendo, lo que dices, pero, cuando yo digo, que no somos el PRI, es que no somos el PRI, no va a ser una decisión popular, a menos que el pueblo, quiera, que haya una decisión popular, pero si el pueblo, ejerce su poder, como lo hizo, ¿quién llevó al compañero, presidente, a donde está? ¿Un acuerdo popular? ¿Hubo un acuerdo popular? no, fue el pueblo, el pueblo, ellos no querían, no querían, no querían, que el compañero, presidente, llegara, y la gente dijo, ¿cómo cabrones? no, él es el que debe ser, el líder, formal, institucional, político, desde la presidencia, yo, francamente, tengo buena relación, con el compañero, hay cosas, que yo no puedo, responderle, pero, aquí tendría que preguntar, pues a él, yo no sé, este, que esté pensando, esos cambios, en el gabinete, pero eso es un asunto, de su responsabilidad, y su facultad, y suficientemente,